Aquí está, Jordi González tiene glamour en Telecinco. ¿Has dicho glamour o patada en la cabeza? Glamour, he dicho glamour. Perdón. Claro, he dicho glamour. Es que no sé en qué estaría pensando. Vete tú a saber. ¿Y por qué tiene glamour Jordi González? Por esto, lo voy a poner aquí ahora, ya verás. Conducirá el reality Charm School con Carmen Lomana al frente. Jordi González y Carmen Lomana. Ahí, ahí está. ¿Estos dos no presentaron ya Channel número 4? No, esos fueron Boris y Ana García Ciñeriz. Ay, perdón. Claro. Ay, no sé por qué me confundo tanto. No lo sé. El caso es que Jordi González y Carmen Lomana van a enseñar a un montón de gañanes a comportarse de forma glamurosa. ¿Sabes lo que significa eso? Que vamos a oír muchas veces expresiones como dinero cash y working class. Además, aparte de eso. Lo que en realidad significa es que para que haya equilibrio en el universo, alguien tiene que hacer un programa que enseñe a la gente con glamour a ser gañanes. Ay, no, por favor. Sí, lo siento, no lo digo yo, es que lo dice el universo. Es que no es cosa mía. Yo no me levanto y digo, vamos a hacer las reglas nuevas. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Bueno, vamos con Gañanes Cool. Tiene que te di, que te di, que vive, jure a gajo. Gañanes Cool. Jure a gajo. Tiene que te di, que te di. Hola, ¿qué tal? Hola, Virgen. Vaya a gajo, ¿eh? ¿Qué se hablaba? Le echas un poco de cemento y alicatar dos baños. Santo Dios, madre mía. Si cuando vuelva aquí, sigue aquí, yo le pongo nombre. ¿Qué te parece? Ya quisiera muchos verdes para o ser así de verdes como esto. En fin, venga tú, saquen una foto de recuerdo. Perdone, ¿podemos empezar ya la clase? Esto ya es la clase, hombre. Esto ya es la clase. Que no te has dado cuenta todavía. No estás a lo que estás. En fin, hoy vamos a hablar de cómo comer el pollo. ¡Diabriao! Venga tú, ahí tienes el pollo. ¿Cómo te lo comerías? ¡Mal! ¿Qué haces, hombre? No ves que ya está muerto, que no hay que andar con tantas hostias, por favor. ¿Eh? ¿Para qué sirven los tenedores cuando se come pollo? ¿Para qué? ¿Para pincharlo? ¡Mal! ¡Hombre! Para arrancarse la espalda, sí, mira. El pollo, el pollo se come con las manos, por favor. Si Dios no quisiera que lo comiésemos con las manos, pues no le habría puesto estos huesos que lleva. Están apañados, mira, con hueso y todo. ¿Eh? Vea. Ahora, ahora vosotros, dale. ¡Dale, dale! ¡Acabárselo! Vale, ya está, muy bien. Venga, ya hemos acabado el pollo. Bueno, y ahora, ¿cómo tenemos las manos? ¿Eh? Os voy a dar una pista. Empieza por ese. Sucias. No, qué sucias. Sin chupar. ¿Eh? ¿Cómo tener las manos es? Sin chupar. Así que ahora, chuparlas. Venga, pongo la lengua, que eso también es pollo. Chupa, 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 chupa. Está muy rico. Muy bien. Ahora sí, que ya hemos terminado. Venga. ¡Eh! ¿Dónde vas tú? ¿Qué haces? Hombre, por favor, ¿qué ibas a hacer? Limpiarnos. Limpiaros, limpiaros, hombre, por favor. Ibas a limpiaros con una servilleta. Como se nota que no sois vosotros los que la tienes que limpiar luego. Hombre, por favor. Sí. Lo que hay que hacer es limpiarse con las mangas, que es lo mejor que hay para quitarse eso. A ver. Veis, aquí se queda una grasa, que esto luego lo doblas el dobladillo así, y ya esto no lo despegas ni con KH7 de este. Ya está, muy rico. A ver, vosotros, venga. Yo es que no tengo mangas. Ay, que no tiene mangas, la pobre. Pues vamos a ver, improvisa, un buen gañán tiene que improvisar. A ver, ¿qué harías? ¿Qué harías? Venga, a ver, solución. No, frío, el mantel, no. No, el vestido, mejor, pero no, porque luego lo vas a tener que limpiar tú. Piensa un poquito. Muy bien, te vas acercando. Caliente, caliente. Ay, ay, ay. Muy bien, gañana. Ala, siéntate. Ahí te he visto. Ahora sí, que ya hemos acabado de comer. ¿Os ha gustado el pollo? Estaba exquisito. Delicioso. Muy bien. Pues nada, que se note. Vale, ven, ya. Qué gusto me he quedado. Ahora vosotros, venga, con ganas. Empieza tú. ¿No te crees que eso es normal? En fin, qué vergüenza. Si hasta el gapo este que he echado antes cuando he entrado, era un taco más fuerza. ¿A que sí, Damián? Bueno, pues nada. Me siento orgulloso de él. Y vosotros, hasta la semana que viene, en Gañan School, donde los modales son una full. Dime, que te dije, que te dije, que te descubre abajo. ¡Gañan School! ¡Gurre abajo! También nos habla del equilibrio del universo de esta salida. Y nuestros estómagos en peligro. Ya.